¿Me pongo? Buenos días, espectadores de Libre por Convección Independiente de Hidalgo. Estamos en la conferencia de Pensa en el IMSS Hidalgo para hablar sobre la compra de ventiladores. Recordando un poquito lo que se publicó hoy en la portada del periódico, les decimos que la empresa Cyber Robotic Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la CFE Manuel Bartlett, firmó un contrato con la delegación del IMSS en Hidalgo por la venta de 20 ventiladores. Esto por un monto de 31 millones de pesos. De acuerdo con una revisión de contratos públicos realizados por México, la revisión hecha por mexicanos contra la corrupción y la impunidad, el costo unitario por cada ventilador respiratorio fue de 1.5 millones de pesos. Es el más alto que se declaró desde que inició la emergencia sanitaria en todo el país. El IMSS asignó el contrato a Cyber Robotics el 17 de abril. Ese mismo día, el IMSS Hidalgo pagó 800 mil pesos a otro proveedor llamado Condute Life por un ventilador de similares características, pero importado desde Eslovaquia. Continuamos aquí desde la transmisión en vivo en el IMSS Hidalgo. Automatizar. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Escucharemos las medidas de seguridad de protección civil delegacional. Para el listo de seguridad es primero. Por ello, hace de tu conocimiento las siguientes indicaciones sobre qué hacer en caso de sismo o incendio. Es vital poner atención a todos estos pasos. La sede delegacional cuenta con una unidad interna de protección civil debidamente capacitada y con un equipo de soporte, la cual te ayudará en caso de registrarse un incidente. Es por ello que te invitamos a que atiendan las instrucciones que te otorguen los brigadistas. En caso de registrarse un sismo, escucharás un silbato. De inmediato deberás dirigirte a un punto de menor riesgo, los cuales están identificados dentro del inmueble para resguardarte. Posteriormente, si la unidad interna de protección civil lo determina, escucharás una alarma sonora y verás una luz tipo estrobo. Es cuando tendrás que evacuar el edificio y dirigirte al punto de reunión, siguiendo las rutas de evacuación y utilizando las salidas de emergencia. Te invitamos a conservar la calma, sin correo, sin gritar, sin empujar, sin utilizar el celular. La unidad interna de protección civil te dará la indicación cuando puedas retornar al edificio y continuar tus actividades. En caso de registrarse un incendio, se activarán las alarmas y tendrás que evacuar de inmediato el edificio, atendiendo las indicaciones de los brigadistas, dirigiéndote al punto de reunión. El edificio cuenta con alarmas sonoras, luces trobo, extintores, hidrantes, detectores de humo y rociadores, además del equipo que utiliza cada uno de los brigadistas. Por tu seguridad y la de todos, atiende las indicaciones. El Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del órgano de representación en Hidalgo, les da la más cordial bienvenida. Agradecemos la presencia de todos los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Encabeza esta conferencia de prensa, ingeniero biomédico Edgar Arón Hernández Torres, licenciada Alma Rosvelina Gómez Vázquez, titular del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, Francisco Villena, titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, doctora Claudia Díaz Pérez, titular del órgano de operación administrativa desconcentrada de Hidalgo. Al término de la exposición, daremos pie a cuatro preguntas, las cuales serán respondidas por nuestra titular. Les recordamos que por la contingencia respetemos en todo momento la sana distancia. A continuación, le doy el uso de la voz a nuestra titular, doctora Claudia Díaz Pérez. Buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos todos los medios a este su estado de Hidalgo. El tema que nos reúne el día de hoy en esta conferencia de prensa es el equipo, es explicar a ustedes el proceso de compra para los insumos o equipo necesario ante una contingencia por la emergencia sanitaria debida a la pandemia por COVID-19, la cual está fundamentada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 134 y en el artículo 141, reacción 2 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Quiero explicar a ustedes el procedimiento que se realizó en este órgano de operación administrativa desconcentrada. Posterior a la autorización liberada por la normativa central para la compra local de ventiladores, con fecha 11 de abril del año en curso, se instruyó a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, quien hoy representa el doctor Francisco Villeda, y a la coordinación de abastos a la licenciada Alma Roswellena, realizar la cotización en el mercado sobre ventiladores, que cumplieran con las características de entrega inmediata, disponibilidad de piezas y características técnicas de un ventilador adulto pediátrico. Con estas especificaciones, se obtuvieron los siguientes resultados. Diferentes empresas que voy a mencionar tuvieron a bien enviar cotizaciones respecto al estudio de mercado. Todos ellos, de acuerdo al estudio de mercado, tenían diferentes variables que quiero comentarles. En el caso de Diasis S.A.B., la disponibilidad, que era una de las características que nosotros habíamos considerado, estaba sujeta a pedido y con un tiempo de entrega de 5 a 7 semanas. En el caso de Infra del Sur, también con una disponibilidad sujeta a inventario y con fecha de entrega la primera semana de mayo. Con Dood Life, con disponibilidad de un artículo, que en realidad son dos porque está registrada en dos, con fecha de entrega y con fecha de entrega de tres días naturales. Círculo M.E., con disponibilidad de 20 piezas, con un tiempo de entrega en la primera semana de mayo. Ciber Robotics, con una disponibilidad de 20 piezas, con tiempo de entrega de tres días naturales. Bicis S.A.D.C.B., sujeta a pedido, con 150 días de entrega naturales. Lime S.A.D.C.B., 75 unidades, con fecha de tiempo de entrega dos días hábiles. Y Lorena S.A.D.C.B., una pieza con tres días de entrega naturales. Cabe hacer mención que la empresa Círculo MED, que tenía 20 ventiladores y que de acuerdo a lo que vamos a comentar más adelante, la tasa de ataque, que era la que estábamos considerando para la compra de estos ventiladores, Círculo MED, dentro de lo establecido, requería del 70% a la orden de compra y el 30% restante, pues, 30 días después de la entrega. Quiero comentarles que este no es el mecanismo de compra dentro de la institución, el pagar ningún anticipo por adelantado, sino hasta tener el bien. De tal manera que, una vez que se hizo este estudio de mercado, Con fecha 14 y 15 de abril, una vez analizadas las cotizaciones, teniendo en cuenta que los precios no los establece el IMSS, sino el mercado, que además en este momento, ante la emergencia, se vuelve difícil por la gran demanda que se tiene como equipo de soporte de vida. Se determinó los rangos de costo bajo y altos y se solicitó el oficio de liberación de inversión, OLI, para la compra de los mismos. Con fecha 16 de abril, se emitieron las invitaciones para participar en el procedimiento A-A-05-O-G-I-R-O-17-E-124-2020 a aquellos proveedores que manifestaban o que manifestaron tener la entrega inmediata. Siendo Conduit Live S.A.D.C.B., Cyber Robotic Solution S.A.D.C.B., Lorena Simon Dragón y Comercializadora Saura S.A.D.C.B., quienes demostraron o establecieron que la entrega sería inmediata y la disponibilidad de las piezas estaba presente, así como las características que se habían solicitado de ser ventiladores adultos pediátricos. Quiero comentarles que el resto de las cotizaciones que se habían hecho, en el caso, como les comenté, de Círculo Medi y de otros, ofrecían ventiladores, pero ventiladores con características distintas a las que nosotros buscábamos. Nos ofrecían ventiladores e incluso ventiladores de traslado. Después de este análisis que se hizo, pues estas empresas, que mencioné hace un momento, fueron las empresas que garantizaban, de acuerdo a las características que especifiqué, de disponibilidad, entrega inmediata y características técnicas, quienes tenían a bien demostrarlo. El día 17 de abril, a las 17 horas, se recibieron las propuestas mediante la plataforma Combranet, que como ustedes saben, pues es una plataforma de la Secretaría de la Función Pública, la cual es abierta, transparente y legal y que pueden ustedes consultar. Es donde se lleva a cabo el procedimiento que está normado también dentro de la institución y que se realiza siempre. Ese mismo día, mediante memorándum interno, se solicitó a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas enviar al dictamen técnico a las propuestas y que, derivado de la tasa de ataque establecida, que se requería para la compra de estos ventiladores. Con fecha día 17 de abril, se emitió el acta de notificación de asignación a la proveeduría, que cumplía con los requisitos antes mencionados, y habiendo solicitado la participación del órgano interno de control de esta delegación para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación. Quiero recalcar que, en todo momento, este procedimiento es un procedimiento legal, transparente, y que se lleva a cabo en este momento y en otros momentos, en el que se requiere realizar procesos de compra, de acuerdo a las necesidades de atención médica dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Quiero recalcar que, por tratarse de una emergencia nacional, donde lo importante es salvar vidas, fue que se realizó este procedimiento de la compra local a las empresas que ofrecieron la entrega inmediata, que contaban con las características señaladas y, sobre todo, con la existencia del equipo médico en mención. Como médico, que he estado en la primera línea, ahí en la trinchera donde se lleva a cabo la atención de los pacientes, de pacientes críticos, que lo más importante ante una emergencia, y más, una emergencia de esta magnitud, es contar con el equipo médico necesario, que hace la diferencia entre la vida y la muerte. Por ello, no se trata de una situación de ahorro o de economía, sino de salvar vidas. Esa es la cosa más importante que tiene el IMSS en este momento, salvar vidas. Reitero mi compromiso con mi institución para seguir brindando la protección de la seguridad social, haciendo de ella la institución más segura y más social para todos. Gracias. Abrimos la sesión de preguntas. En un momento, los que ya anotaron su pregunta en el formato, les recordamos que solamente son cuatro preguntas las que vamos a autorizar. Está el equipo con las tarjetas para las preguntas, por favor. ¿A mí tampoco? No nos dieron tarjetas. Aquí está. Aquí está. ¿Vamos a hacer la pregunta? Adelante. Gracias, doctora, por la atención. Preguntarle, estos ventiladores que compraron, digo, perdón, estos ventiladores que compraron, ¿serán suficientes para el cálculo que ustedes tienen de cuántas personas infectadas van a tener? Y si tienen una cantidad, ¿cuánto podría ser la cima que alcanzarían en la capacidad de cámaras que tienen ustedes? Por favor, gracias. Sí. Recordemos, como les decía, que esto fue calculado en base a una tasa de ataque del 0.5, para poder hacer la proyección y la necesidad, por supuesto, de los equipos de ventilación mecánica. Para ahondar en esta respuesta, le daría yo la palabra al doctor Francisco Villeda, quien es el jefe del Servicio de Prestaciones Médicas aquí en la delegación. Gracias, doctora. Mire, efectivamente, lo más importante para los servicios médicos pues es apoyar y es atender la salud de nuestros derechohabientes. En esa parte, considerando los números, pues recordemos también que el único vocero oficial con respecto a los números institucionales y sectoriales con respecto a esta pandemia, es el señor gobernador, a través del Secretario de Salud, si él así lo indica. Pero he de decirles que la cantidad de ventiladores que en este momento tenemos no es completamente suficiente para el total o el escenario catastrófico que pudiéramos tener. Tenemos las camas, pero lo más importante es el equipamiento, lo más importante es contar con ese equipo que va a salvar una vida y que una vida, ya lo decía nuestra titular, no tiene precio. Lo más importante es la garantía de salud que podamos ofrecer como institución de salud. Tenemos números y esta tasa de ataque a la que se refiere nuestra titular, pues son modelos matemáticos que nos dicen de acuerdo a la población que atendemos cuántos posibles enfermos vamos a tener, cuántos se van a hospitalizar y cuántos van a requerir un ventilador. De ahí la importancia de contar con este insumo de manera inmediata. Y pareciera ser que tenerlo desde ahora que no tenemos tantos pacientes podría ser poco necesario, pero cuando llegan estos equipos hay que desembalarlos, hay que ponerlos a prueba, hay que tener capacitación y tenerlos listos para cuando llegue el momento de utilizarlos. En este momento tenemos 104 ventiladores útiles para atender a nuestros pacientes. Berta Alfaro Televisa pregunta ¿Cuál es la condición de los médicos del IMSS en este momento? ¿A qué se refiere con cuál es la condición? Me refiero a que si están enfermos o están cansados, ¿cuál es la condición de estos médicos? Porque bueno, se ha hablado mucho a nivel nacional inclusive de que los médicos están muy agotados ya en este momento. si hay médicos que los puedan sustituir. Eso es lo que quiero saber. ¿Cuál es la condición de los médicos? ¿La condición de todo el recurso humano que ustedes tienen para enfrentar esta pandemia que va para largo? Sí, perdón. Bueno, para retomar un poquito yo lo que pediría también en función a las preguntas que se hagan pues relacionadas al tema que estamos tratando el día de hoy para el procedimiento de la compra de los ventiladores. Sin embargo, estamos al frente de una institución que por supuesto el recurso humano es prioridad para nosotros. En este momento nuestros recursos humanos están trabajando, están capacitándose, están realizando sus actividades como bien lo mencioné yo hace un momento en la primera trinchera. estamos a una capacidad de servicio adecuada hasta este momento no nos hemos visto todavía rebasado pero esto no sabemos que pueda suceder. A la razón de estos modelos matemáticos que refiere el doctor y por lo cual se calculó en esta tasa de ataque la posibilidad de contar con más insumos médicos o con más equipo médico es justamente para garantizar la atención médica que van a requerir nuestros derechos orientes. Guillermo Bello de Semanario Avanzado en Hidalgo pregunta ¿Cuál es el tiempo de vida útil de estos equipos? Le pediría yo al ingeniero biomédico al ingeniero Edgar que contestara esta pregunta aunque es una pregunta técnica. Gracias doctora Buenas tardes. Sí, miren la OMS nos habla que cinco años es la vida útil pero en la experiencia que hemos tenido alrededor de diez años es nuestra vida útil de estos ventiladores. Doctora Claudia mencionaba el proceso para la compra de los ventiladores ¿Cuántos ventiladores fueron los que se adquirieron? ¿Cuántos, perdón? ¿Cuántos ventiladores fueron los que se adquirieron? Son 24 ventiladores 20 como ya comenté asignados en total fueron 24 ventiladores ¿A la misma empresa? No fueron 20 ventiladores a la empresa Cyber Robotics dos ventiladores a Conduit Life un ventilador a Lorena Sainz Mondragón y está pendiente todavía un ventilador debido a que Comercial Sarúa ya no este ya no continuó con el procedimiento La jornada Ricardo Montoya pregunta mexicanos contra la corrupción habla de que hay una diferencia de precios ¿Cuál es esa diferencia? ¿Por qué si son aparatos ustedes dicen que son de una cierta característica que son similares para la función ¿Por qué esa diferencia de precios? Se habla de que para esta empresa del hijo de Butler se pagó un billón 500 mil cada pieza cada 20 piezas y bueno se habla de que otra empresa le pagaron pues algo así como 800 y tantos mil pesos por cada unidad ¿Por qué esa diferencia de precios? Si se supone que usted estaba comentando en un principio de que otras fueron descartadas porque no tenían características específicas para atender a los enfermos de COVID-19 Yo insistiría que primero los precios pues no los establecen o no los establecen el precio lo marca el mercado y en una situación de emergencia o de pandemia sabemos que las características que puede dar en el costo de algún equipo médico puede ser desde la carencia de algunos de los aditamentos como por ejemplo de los chips de los propios insumos que utilizan y eso quiero entender que sería la característica técnica que hace la diferencia entre bajos y altos costos Agradecemos a todos por su participación Muchísimas gracias Voy a tomar una pregunta más por favor yo sé que todos quisieros preguntar tomaré un par de preguntas más al señor y al señor acá atrás ¿Perdón? el costo de los ventiladores a cada una de las empresas a las que comentamos sí bueno fueron ventiladores que ya dijimos de bajos y alto costo ¿Cuánto fue al final de la semana por favor? Sí hay ventiladores en el caso de una variación desde 880 mil hasta 1 millón 550 1 millón 650 mil y la cotización más reciente porque déjenme decirles que finalmente como les expresé esto nos hace falta todavía un ventilador pero la información que tenemos respecto a las últimas cotizaciones son de 1 millón 700 mil pesos al día de ayer la última pregunta por favor ¿Sabía usted que la empresa es de estropiedad de un hijo de un funcionario federal que es el caso del hijo de Manuel Pártel esa sería la primera y segunda la pandemia no inició ayer inició hace varios meses ¿no tenían programado ustedes la compra de ventiladores como para comprar de último momento al hijo de un funcionario federal? A ver comentarle que nosotros no trabajamos con personas nosotros trabajamos con razones sociales y con empresas desconocemos quienes son las personas y si las características que nosotros estábamos estableciendo eran las características que nos proporcionaba cualquiera de estas empresas pues es el motivo por el que se compra y la siguiente pregunta es si nosotros estábamos preparados esto una vez cuando se declaró la pandemia se dio en la planeación institucional que tenemos se dio a la tarea de hacer los estudios de mercado y los estudios de compra por supuesto que esto conforme han pasado los días ha ido cada vez más encareciendo cualquiera de los insumos y no hablo únicamente de ventiladores hablo de cualquiera de los insumos hoy por hoy insumos necesarios para la protección el cuidado o simplemente para la atención en las áreas médicas han ido encareciéndose y esta es la razón por la que difícilmente pudiéramos encontrar o haber encontrado ventiladores en su momento con otras características me refiero a los precios de bajo o alto costo pero doctora no se verifica la identidad de los apoderados de las empresas no se verifica la identidad insisto nosotros no intervenimos en eso trabajamos con razones sociales trabajamos con empresas y por supuesto que en el proceso que se hace para la adquisición pues lo que se considera es que no sean empresas que estén sancionadas y esto lo verifica el órgano interno de control Muchísimas gracias compañeros de los medios de comunicación gracias por asistir Espectadores de Libre por Convicción Independiente de Hidalgo ya terminó la conferencia que dieron en las instalaciones de la delegación del IMSS en Hidalgo sobre la compra de ventiladores respiratorios esta compra fue de 31 millones de pesos según informamos en el periódico en la edición del día de hoy 20 ventiladores fueron comprados a la empresa Cyber Robotic Solutions por un costo unitario de 1.5 millones de pesos además informó que compraron otros 4 ventiladores a otras 2 empresas 2 de ellos fueron a Conduit Life por 880 mil pesos cada uno otro otro quedó pendiente y uno más fue a otra empresa de razón social la titular de NIMS informó que la venta no se no se fijan en a quién pertenece la empresa sino las razones sociales y es la forma de adquisición de los ventiladores esto y más en la edición impresa de Libre por Convicción Independiente de Hidalgo los invitamos a continuar al pendiente por medio de las redes sociales en la página web y en YouTube yo soy Lidia López hasta la próxima a la próxima a la próxima Gracias.